Frenar importación de cerdo desde Chile es una posibilidad, dice el ministro de Agricultura y Ganadería. Cierres en Ruta 32 cuestan hasta 9 millones de colones más por día a transportistas. Picos no votaron por el PAC para que nos atrincheremos con el Frente Amplio y Sindicatos, aseguró Otón Solís. Renuncia a obispo mexicano acusado de encubrir caso de pedofilia. Hoy es jueves 25 de junio y estas las noticias buenos días. Frenar la importación de carne de cerdo procedente de Chile es una posibilidad que el gobierno valora. Según el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, el jerarca añadió que para que esto suceda se debe realizar un estudio. Para la importación no se puede hacer de la noche a la mañana a menos que hubiera un tema sanitario. Los transportistas de carga deben gastar hasta 9 millones de colones más en combustibles por cada día que la Ruta 32 permanece cerrada. El cálculo se basa en las rutas alternas que toman los conductores, especialmente por el sector de Turrialba. Un gasto extra en el consumo de combustible debido a que la ruta por Turrialba es mucho más larga. El fundador y diputado del Partido Acción Ciudadano, Tom Solís, aseguró que los costarricenses no votaron por esa agrupación política para que se llegue a trincerar junto al Frente Amplio y los sindicatos. El legislador criticó el acuerdo que planean firmar las dos representaciones políticas y el grupo sindical Patria Justa. El PAC no es, no responde a esa ala. Nosotros tenemos una visión del Estado muy diferente a la que... El obispo mexicano de Autlán, Gonzalo Galván Castillo, acusado por la prensa de su país de encubrir a un cura pedófilo, renunció este jueves. El nuevo delito canónico que tipifica el abuso de oficio episcopal permitirá procesar a los obispos que hayan ignorado o no hayan dado un seguimiento adecuado a las denuncias de abusos sexuales. ¡Gracias!